T-Box Show, T-Box Show, videos, entrevistas y una buena conexión T-Box Show, T-Box Show, The Big Crazy, su servidor son videos Porque salen todos salen en esto, porque salen todos salen en esto Porque salen todos salen en esto, por cierto, los mejores del momento Gracias a toda la gente que hace posible esto Full Calibre, yo soy The Big Crazy, su servidor, bienvenidos a T-Box Show Donde está la evolución y la humildad del género urbano